Primero agradecerle a Axel, a Marcela, que cuando iniciaron la gestión de gobierno muchos no esperaban que se dedicara tanto al interior de la provincia de Buenos Aires. Así que agradecerle a Axel la doble función, de visitarnos y de estar cerca de los vecinos. Esto es muy importante porque los vecinos van a tener un acceso a las viviendas, el acceso también, por qué no, a la salud, y no solo en este lugar, sino en todo el resto del distrito. El sistema de salud de la provincia de Buenos Aires está sufriendo una modificación muy grande, una transformación muy fuerte en la cual nos basamos en la atención primaria de la salud. Cuando hablamos de eso hablamos de la prevención, la promoción, el cuidado, estar cerca de la gente. Eso pasa en toda la provincia de Buenos Aires. Hay centros de salud como este, es un centro de salud de 500 metros cuadrados, que tiene 6 consultorios, enfermería, farmacia, que tiene odontología, salud mental, un zoom donde nos encontramos ahora, que es un espacio para la comunidad de muy importante participación. Bueno, estos centros de salud fortalecen esta estrategia de atención, que se llama atención primaria de salud, que arranca desde el pie, pero también llega hasta la alta complejidad de los hospitales, como por ejemplo se está proyectando y se está armando el polo sanitario de la costa. Así que hay 154 inaugurados, unos cuantos más, que están como este, a nada, a escasos días de estar listos para poder funcionar. Y hoy recorremos la obra de este, pero como podemos ver en muchas localidades de la región, fortalece la atención de la salud, teniendo más infraestructura, más tecnología, con computadoras que nos permiten tener sistema de salud, historia de salud integrada, digital, entre todos los municipios, articulación de turnos, telemedicina, central de diagnóstico por imágenes de la provincia de Buenos Aires. La verdad que es una política integral de reforma del sistema de salud que no tiene precedentes. Esta obra, como las casas que acabamos de recorrer, son algo fundamental, algo muy necesario. Yo me acuerdo cuando en plena pandemia estuve con el ministro Golián en Villa Gesell, y ahí casualmente, al enterarme que estaban haciendo estos CAPS, fue el momento en que el doctor Golián me escuchó. Y bueno, hoy, luego bajo la gestión de Nico Kreplak, vemos la realización.